Mi nombre es Diego Sánchez, cocinero de corazón y actualmente trabajo como chefe ejecutivo. Yo actualmente tengo el título de técnico profesional y tecnólogo profesional en cocina. Fue más o menos en el momento que yo empecé a estudiar el técnico profesional, fueron dos años de estudio con sus prácticas y a partir de ahí ya seguí mi proceso de formación y luego hice el proceso de tecnólogo profesional. Realmente ha sido un proceso muy bonito y me ha abierto no solamente la parte creativa, la parte del diseño, porque el cocinar no es solamente hacer buenos productos o productos ricos, sino realmente poder uno ejercer también la parte artística del color y a partir de ahí manejar sabores, texturas, olores. Agradecido con la profesión, me abrió un mundo, me abrió una posibilidad de trabajar. No solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional y realmente son carreras muy demandadas y pues que nos dan la posibilidad de entrar al mercado laboral de una forma muy fácil y muy rápida. Únete a la ruta TIT, tu momento, tu futuro.